Acabamos de llegar, ya estamos casi lleno Su hijo fue la cocha, el retador Tienes que ganar, gorda Una licuachela Llegó la botana, llegó la botana, llegó la botana ¡Uno! ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 al transcurso, lo que estemos haciendo, lo que pasemos, ya saben que cada ocurrencia aquí es inesperable, así que venga. Está vindo ya tu marido el güero de la cocha. Gracias, prepáramela. Cada vez se parece más a Freddy Mercury, el peinadito para atrás, más gay. ¿Por qué tiembla? ¿Te pongo nervioso? No. Dime la verdad. No. Dime la verdad. Me gusta la mayoría aquí el conquita, ¿verdad? Sí. Le encantan los meseros. Rompió la promesa. ¡Ay, cocha! ¡No! Tomarón, ¿cómo está? ¿Ya? ¡Mira! ¡Mira! ¡Competencia, padre, hijo! Vamos a ver, a ver, va a haber una pequeña competencia rápida aquí. Vamos al rato, vamos a hacer una verdadera ya de grupo. Ya saben que aquí es de ley. ¡Una, dos, tres! Venga, venga, venga. Vamos ahí, amigos. Arrancó. Se está bajando arriba. ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Rápido! ¡Venga, Betis! Ya le saco ventana. Está muy bariú de este. ¡Uy, amigos! Miren nada más lo que está llegando en estos momentos ahí. Podemos ver, coctelito. Carnal, ¿qué es esto? Cuéntanos, ¿qué es esto? Olcajete de mariscos. Olcajete de mariscos, mira. Camarón, pulpo, caracol, noción y surimi. No solamente el espacio es bonito, sino también la comida. La comida excelente, de primera. ¡Mira, güey! Es un olcajetazo. A mí tráeme uno de esos, carnal, tráeme uno de estos. Mira uno de esos, sí está chido. ¡Hulala, papá! De puro camaroncito. Dale, 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 dale. ¡Hombre! Ahí viene otro, viene otro, amigos. Está llegando la comidita. Miren, hoy la comida no debe faltar. Recuerden que cuando vengan a los balnearios pidan su camaroncito, pidan su molcajete, pidan su chela. Ahí en la palabra del viejo. Una de las cosas que me gusta mucho cuando salgo en los videos de los cacahuates es que siempre nos traen a lugares donde nos van a dar comida sabrosísima. El tío le encantan los maricos, eh. Y lo más chido es que es de gorra. De piojo, güey. Ey, roja piojoso, piojoso. Pero es lo que nos ofrecen cuando venimos a un lugar, miren. Uy, este molcajete no tiene madre. Es sin madre, de verga, el molcajete. No tiene madre, no tiene madre. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar, tío. Vamos a decir cierto, amigos. Este molcajete no tiene madre, vamos a ver. El chaparra está buenísimo. Voy a probar, voy a probar esa comida. Ah, está buenísimo. Está cabrón, eh. Tome, ¿cómo lo ves? Está bien rico el coctel, güey. Cintalapa, mira. No, fue buena opción. Eh, mira, ¿qué haces? Un pepinazo, pepinazo. Vicky, está malo. Oye, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando vamos a las albercas o ríos, ¿por qué da mucha hambre? ¿Por qué realmente da machín de hambre la actividad, ah? Sí, sí. Se me dio cargo por estar nadando, estar cotorreando. Pero ahorita, amigos, déjame decirles que si viene un reto en el canal, específicamente... ¿Vamos a ganar algo? Van a ganar. Aparte que van a comer, van a tomar. Un reto que tanto esperaban en el canal, el reto de la chela. ¿Quién toma la chela más rápido? Se va a llevar 500 pesos en efectivo, quien haga ese reto. Mira, dime, dime, dime. Mira, mira, mira. Yo reto voy por dos, ¿me? ¿Dónde está fuerte? A ver, a ver. Chucho viejo ladrechado, papi. Mira, mira. Trabajo en silencio. Para Chucho viejo este, güey. Trabajo en silencio, güey. Va a estar difícil el reto. No es comida, es bebida. Don Betito fue el ganador, el campeón en el reto anterior de las tamizas. Mirenme la chingo de cerveza. Así que vamos a ver si derrota a su mayate. ¿Quién va a dejar de comer? Sí, porque se viene. Si viene ese reto, suspende un ratito la comida. Así que, amigos, se viene en un momento más el reto. ¿Quién toma la chela más rápido en Somos Cacahuate? Aguanta, aguanta. Yo voy a participar, ¿no? Sí, también. También. Yo también voy a participar. Por primera vez en mi vida, me voy a tomar una chela. A huevo que sí. Amigos, amigos, estamos casi a punto de empezar el reto. Pero aquí los amigos de La Palapa, el viejo, nos están consintiendo bastante. Miren, amigos, ¿qué nos trajeron ahorita? Carraquita. Carraquita de puerco y hasta el lado de punta de camarón. Uuuh, mira Valco, güey, lo que te gusta a ti, güey. La carraca de cerdo, güey. Tranquilo, güey, tranquilo. Acabamos de llegar. Ya estamos casi llenos, ¿verdad, tío? La verdad, mi respeto. Vienen, tío, ¿quiere carraquita de puerquito? Güey, tengo como medio de aquí, ya estoy pedo y relleno. Y no querías venir, pinche vidente de mierda. No querías venir, vidente. El amigo del chamán trae un hambre de perro. No desayunó porque sabía que aquí iba a comer bien rico. No comen tanto, chavos, porque ya viene el reto. Ya estamos comiendo bastante aquí en La Palapita. La neta, súper delicioso, recomendado. Para que se echen su vueltecita por acá, amigos. Está cerquita de Tuxala, hace 200 metros antes de la Pepsi. Súper cerca de Tuxala para que vengan y le caigan. La neta, disfruten, la alberca está chida y la comida no se diga. Y amigos, el bucho ya está haciendo los papelitos para el reto. La neta, mira, te voy sincera. ¿A quién le apuesta, la neta, güey? Voy por el 2, men. El 2, men. Obviamente la coche es experta en esa materia, pero no sabemos. Hemos visto ser campeón en comida, pero en bebida no sabemos. La coche la otra vez aventó una Coca-Cola en no sé cuánto. Es bueno. Ah, eso sí, es bueno. Es bueno también. Yo por eso estoy viendo toda la comida excelente que se están trayendo aquí. Pero me estoy aguantando porque... ¡Chance y paso! ¿Qué tal y paso? ¿En mi final o final? Es mi tiro. No me gusta para nada la cerveza. ¿Te puedo tomar? ¿Qué será? ¿Cómo se llama? ¿Te gusta el tequila? Eso, eso me gusta el tequila, amigos. Pero cerveza no. Nada. Pero me voy a aferrar. Yo voy por 2, men. Así que ya se viene el reto, amigos. Así que comenzamos. Amigos, como siempre en este canal, ustedes encontrarán los mejores retos de tragar, de estar haciendo. A ver quién es el rey de poder llegar al primer lugar. Y el día de hoy, el reto de la cerveza. Vamos a ver quién se enfrenta contra quién y qué tipo de cerveza. Recuerden que hoy el gañote va a hacer que gane. El que mejor se trague la cerveza será el ganador. Así que veamos. En estos momentos veremos si no fue un error haber comido tanta botana. Porque hoy vamos a ver quién gana tomando cerveza. Amigos, estamos viendo cómo la calentación es importante. Recuerden para que no den calambre. ¡Oh, Dios mío! El tío Beto me está ayudando ahí con la... Un buen llegue, un buen llegue. ¡Oh! Muy bien. Por este lado vemos ya al donde. Van por ti, van por tu cabeza. Porque saben que yo soy más larga tomando aquí. Estoy más borracho. Tienes que ganar esta. ¿Dónde? Llevo tres micheladas y un vergazo de botana. ¡Oh! Estoy relleno ya, wey. Te lo dije, te lo dije. Tengo 20 minutos aquí, wey. ¿Cuál será tu calentamiento? ¿Cuál será tu calentamiento? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va a ser tu técnica el día de hoy para tocar la cerveza? Para que toda la comida baje. ¡Tragazo mucho! ¡Machín! Es el reto, es el reto. Así que bueno, por agorazado. Vamos a ver de este lado tenemos a la anguila. ¿Por qué preparado? Un poquito de carraca, wey. Oh, muy bien, muy bien. Que baje sabroso esa madre, pero que esté con la barriga llena. ¿Por qué no me haga mal, wey? Recuerden que Jorge no hay de tomar cerveza. Le da un poquito de asquito. Pero hoy veremos si puede irse al segundo lugar, primer lugar. O definitivamente va a perder. Tío Beto ha llegado. ¡Ay! No está empujando ahí. ¿Qué pasó ahí? No está empujando ahí. Tío Beto, ¿cuál será la experiencia usted? Ah, es secreta. Usted me dijo que trago mierda en su vida pasada. ¿No? Así que vamos a ver si usted hoy puede desbancar. Fuera taberna era, eh. Fuera taberna. El baño bien vomitado. ¿Ves cuál será su técnica el día de hoy? Ah, pues a abrirle bogote y echarle duro. Bueno amigos, vámonos con la tómbola. Ya saben, hago una fila, chavos. Una fila. Evidente, evidente. Mira, wey, llevo un mes que me metí en un grupo, wey. Pero ya voy a romper la... El alcohólico anónimo. El alcohólico anónimo. Mira, wey, crees que me empanzoné, wey. Cheleando diario con la coche, mira. Pero participa, participa, participa. ¿Es que soy yo? Amigos, estamos viendo que ahí están tomando su número para ver quién es el primero contra quién se enfrentan. Veamos ahí el papelito, un clásico de este canal, donde vamos a ver quién se enfrenta contra quién. Ojalá que no toque uno de los monstruos contra otro de los monstruos. Cuidado, yo le tengo una confianza ahí al tío Beto. Cuidado, madre. Le tocó tal vez con alguien. Voy a agarrar aquí mi papelito, veamos qué me toca. Vamos a empezar. Vamos a empezar, tío Betito. ¿Qué número eres? Ay, ay, ay. La ronda número uno. La uno, uno, uno. ¿A modo o no? No, no, no. La uno y uno. La uno. ¿Quién es el último? ¡Uno ya! Ey, va a ser un tiro cabrón, tío Gordito. Toma, man. Sí, sí, sí. Puro monstruo, puro monstruo. La primera ronda, cosa de la coche, su marido, Don Betito, y el tío Gordito. Ellos solo van a pasar uno a la final. Uno a la semifinal. Vámonos con el segundo. CJ. ¿Cuál es tu ronda? ¿Cuál es tu ronda? Ahí es uno contra uno, ¿eh? ¿Uno contra uno? Sí, uno contra uno aquí. Número tres. ¡A la madre, amigos! ¡Yo soy el tres! Ya, ya, chiquen, se van a aliquilar aquí. Número... Número... Cuatro. ¡Foda mal! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eh, chaparro! Tienes que poner en alto tu bandera, güey. Lo que eres, el monstruo que eres. ¡Eh, pero este perro siempre se aferra, güey! ¡Eh, el monstruo era una cosa nueva! Pero en esto, yo sé que no hay quien te dé la talla. ¡No, jo, jo, jo! Empezaste a los 13 años. ¿13 años? Y tengo 33, 23 años. 23 años tomando, yo no como, güey. Así que, amigos, empezamos con el reto de la chela. Ya saben que todo más rápido la chela pasa a la siguiente ronda. Van a ser cervezas de... ¡Ultra! De un cuarto. De un cuartito, nada más. De un cuartito. La final va a ser de... Así que, la primera ronda, vámonos acá. Recuerden que esta cerveza dicen que sale la panocha. Así que, vamos a ver si realmente la Ultra hoy podrá hacer un estrago con estos coparticipantes. Ahí vemos ya el entrenamiento de Wincho. De este lado, vemos ya que le roza un poco la truta. Uno de los monstruos ya se sienta. Se ve que va a ganar. Está listo. Tiene la mente positiva. Ahí mi tío, el Sayayin, ya está listo dando las chelas. Veamos de este lado. Ahí sirven las chelas. Ultra, amigos. Para gente panochona. Vamos a ver ahorita en estos momentos. En estos momentos, ¿tú quién apoyas? La neta, la neta. Estoy entre mi papá y la cocha. ¿Quién apoyas en estos momentos? Yo creo que va a ganar la marrana. Yo estoy entre mi papá y mi madrastra. Voy con mi papá. Yo voy con tío Betito. Sí. Voy con la cocha. Muy bien, amigos. Ya tienen las cervezas listas. Amigos, esto va a empezar. Ya están listos. El que tiene que bajar todo. No debe quedar nada. Tiene que ver a alguien aquí enfrente. Puede que sí. Esto va a comenzar en 3, 2, 1. Comenzamos. Amigos, empieza esta la tragadera. Veamos, ¿quién es el más rápido? No, no, no. ¿Quién? Volteenme la chela. Volteenme la chela. Cocha. ¿Por qué haces espuma? Cocha. 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 Se quedaron, amigos. La cocha. ¿Quién malatra? No, no, virgo. Cocha. Amigos, el que pasa la siguiente ronda es... Cocha. 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 La presión es lo que puta madre te intimida acá. Derrotaste a tu marido. Sí. Le dije 250 y 150. Por eso triunfo mi amor. Ahí está. Vámonos con la siguiente ronda. ¿Quién es la siguiente ronda? Vamos a ver si estos compañeros de vida puede uno de los dos ganar. Te he respetado toda la vida, güey. Porque eres el mayor. Me siento el mayor, güey. Sí, porque 15 días me llevas, güey. Pero aún así te he respetado, güey. Como mi primo legítimo, güey. Hoy te voy a perder el respeto. Está bien que traigas carrera. Que tu papá fuera mera reata, güey. No te pueden derrotar, güey. Hoy topas con pared, viejo. Vámonos, jadale. Vengo que también aferrar el teococchi, eh. Y como se aferra este, güey. Mira, llevo como un año entrenando con Caribe, güey. ¿Con quién? Con aquel. Este me echó perdido. Mira los ojos como lo tiene ya. ¿Quién apoya el día de hoy? El magadín, güey. De este lado, este monstruo. El teococchi, ¿por qué? Chaparro, chaparro. De este lado. El más borracho, negado. El magadín, el magadín. Llego borracho, el meluchingo. Nadie va contigo, güey. Solo tu maestro, güey. Así que échale todo, demuéstrales todo. Eres mi único amigo. Ahí viene nuestro mesero estrella. Vegeta, Vegeta, Vegeta. Muy bien, ahí nos trae la Cheve. Muy bien, muy bien. Miren ahí el cubetazo para que ustedes se vean. Que se vean, que se vean. Sáquela, sáquela. Muy bien. Ya le servieron ahí. Vamos, chaparro. Vamos a tirar el show, güey. Tranquilo. No, papito. Tú no te amas. No, no, no. La comida, estuviste comiendo. Tranquilo. Mi alumno me tiene que dejar en alto, güey. Venga. Eh, pero dame un traguito de ventaja, güey. Sí. No, chaparro. Esto sí toma machín, güey. Un traguito de traguito. Señor, le tengo que confesar. A mí la cerveza no me gusta, pero nada, güey. No me baja, güey. Dale. Después dice que me viene bravo, güey. Dale, ya. Dale, amigo. Estamos a punto de ver. Qué rico, güey. No, no. No lo vamos a pedir para ese, güey. Reto Jorgeis versus Megadin Chaquetín. A ver. Comenzamos. Espérate. Es que necesito valor, güey. Pero porque ya. Echa un traguito, güey. A ver. A ver, a ver. Un traguito. A chaparro. Eh. Me va a ganar este, güey. Sin cara, sin cara. Sin cara. Sin cara, sin cara. Hace años bebiendo, güey. Qué le temes. Listo. Esto va a comenzar. En tres. Dos. Uno. Comenzamos. Y veremos quién va a ganar el toque. No puede traerlo. Venga, va a traerlo. Fue de foto. Venga, va a traerlo. Lo sacó todo, güey. Siguiente que pasa a la ronda es chaparro. Ya pasó la coche. Chaparro, los dos bolos más grandes. Vámonos con la tercera ronda. Amigos, vamos a ver qué pasó con el alumno de la coche. Años de carrera que he tenido, güey. Para que mi pinche alumno me deje en vergüenza con aquellos. Tú no me has enseñado con cerveza. Con puro caribe. Por eso. Pero es que debes de mentalizarte, güey. No, me baja. Aquí me quedó. Mira, se llenó mi gañote. Puedo tener yo en la boca. Aquí quedó, güey. No lo pude tragar. No, no me estás dejando mal, güey. Puedo tener que conseguir otro alumno. Amigos, vámonos con la tercera ronda. Va Falconi versus CJ. Está el chamán meditando a todo lo que da. Todos los ancestros. Avatar. La danación del fuego. Aire. Agua. Piedra. Están con Falconi, amigos. Aquí CJ. Yo no sé por qué hacemos este tipo de concurso si me va a pelar la vera en Falconi de todas maneras, güey. Ah, Falco. Vámonos. ¿A quién va? El más viejo del todo, güey. El chamán. ¿Quién va? De vez en cuando he visto que se echa sus cuartitos. Trae un poquito de experiencia, güey. Ahí está. Va con Falconi. Ponme. Sejota. Falcone más Falconi. Fue yo convertí con el Falco y lo tomó rápido. Ese va a ganar. Falco. Y? Voy con Sejota. Yo voy con Falconi también. Mi familia me apoya, güey. Así que. Aquí está la chela. Miren cuánto hay. Esto va a comenzar en 3, 2, 1. Comenzamos. ¿Qué pasó aquí güey? ¿Sabes por qué? Porque el Falco parió de volcar su trompa. Vamos a ver el bar, amigo. Vamos a ver el bar. Los dos tiraron. Los dos sacaron espuma. Un poco. Falcone limpia. No se ve tanto. Limpia. Ahí cerveza. Por lo tanto. Falcone pasa a la cerveza. Está bien que me estoy sintiendo pedo, güey. No mames. Viene la siguiente contienda. El monstruo de Cintalapa contra el huichín. Chaquetín. Dijiste que te ibas a aferrar, güicho. Hazlo, güey. Vamos a ver si logras vencer al monstruo de Cintalapa. Ya tomando, pero este día. Soy nuevo en esta industria de la tedera. El huevo, dice. ¿Cómo lo ves, cocha? El huevo. Te has cortido, verga. Llevo tres años, güey, en esta industria. No, no, no. Eres closetero. En los tres años que fuiste closetero, también cuéntalo. Ayer fue el concierto de Dani y Flo. Me mandaron unos videos hasta el culo. ¿Pero eso no iba a venir a grabar hoy? Pedísimo, perdón. Martillazo, martillazo. Estuvo martilla y martilla. Un pinche martillazo en el a**. ¿Con quién vas tú, güey? ¿Con tu carnal o con el doble? Con Carlos. Dome, dome, dome. ¿Con Huichu o con Juan Carlos? Con Huichu. Ahí está. Una, una, una. Con dos, me dome, dome. Con Huichu porque tiene el bocote más ancho y ha tragado más grueso. ¿Algo te sabe, güey? Te reza grande. Sí, más, más. Con la varilla ese ya está podrido de trago, güey. Solito pasa la varilla. Bueno, amigos, estamos listos para la siguiente contienda Huichu versus dos metrillo. ¿Listo, Huichu? ¿Listos, güey? Yo no tomo, güey. Venga, venga, venga. Comenzamos en tres, dos, uno. ¡Comenzamos! ¡Humilla! El gas se te sube, güey. No sé cómo pueden bajar esto a velocidad. La verga, güey. La espuma, la espuma se sube hasta, hasta arriba. Dos metras, siguiente ronda, amigos. No, ma. Está ordenado. Verga, güey. Tienes que ganar, gorda. Todavía estoy aquí ya. Mira, ahorita, la verdad, quedaron buenos. No te confíes, no te confíes. Si me escuchas, ya, pa. Ok, vale, pues. Vale. No, no, no. Me lo tomé en papel de cantinero. Amigos, vámonos con la gran semifinal. ¿Quién toma la chela más rápido? Papelito. Aquí se decide semifinal. ¿Quién? Venga, unos con Chaparro. Lo que se habló, se habló. Chaparro. A la verga. La ronda número dos. Dos. Número uno, puta madre. Falconi versus Chaparro. No, no, ma. No ganar, güey. A la verga. Uno a uno, ahí está. Si le gana a este, ya a los demás. Mata, mata, mata. Así que, tiene una gran final adelantada. Dos monstruos que toman. Aquí se decide quién pasa a la final. Suerte a ambos, que gane el mejor. Pasaje a Cintalapa. 500 para otras cervezas. Vámonos. Favorito de estos monstruos. La cocha, güey. La cocha. Ah, la cochita. Te voy a decir una cosa. Lleva más tiempo tomando la cocha. El dos metas en una carrera premium. Va, pero para las olimpiadas. Oigan, el dos metrillo. Dos metrillo. Y de este lado. No puedo decir. De este lado. La cocha. Ojo, regla. No pueden tirar. El que tiras es descalificado, eh. Sí. Pasa la siguiente ronda. Así que, traten de no hacer eso. ¿Qué pasó ahí? Se está muriendo. Ve, échate los dos de una vez. ¿Qué es? Si no mueres aquí, mueres en el agua. Pero mal pedo, güey. Es el mar del güero papujo. El sol, venga. O sea, que salimos enfermos. Son delicaditos. Vamos a la realidad. Monstruo contra Monstruo. Esto va a comenzar. En 3, 2, 1. ¡Cocha! ¡No! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Cocha no tiró nada! ¡Cocha no derramó nada! Es el del dos metrillo y este es de la cocha. ¡No! ¡La cocha, la cocha, la cocha, la cocha! ¡Aaah! ¡Sí! Me sale la esposa, güey. Todos ellos no te sirven a tomar agua de chiquito. Siempre es un cagadero, güey. ¿Quién dicen? Más vale experiencia que juventud, güey. ¡Ay, Dios! Amigos, ¿vieron esa final adelantada entre la cocha y dos muestres Sintalapa? Fuera nuevamente. Se queda a medio camino en Sintalapa, amigos. Ahí está. La mirada de Falcón y Retadora. ¿Qué es que te disminario? Retador, míralo, míralo. No, yo no puedo faltar respeto al más viejo del club. Bueno, ¿a quién más? Vijo Gediondo. Al Nuegado, güey. Al Nuegadín. Por experiencia aquí. En la pinche. No, ven igual con Medo también. Esto va a comenzar en tres, dos, uno. ¡Comenzamos! ¡Abre más la palpa! Amigos, amigos, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Nuegados! 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 Ahí está. ¡Nuegados! Miren la cara de la cocha. Sacado de onda, eh. Miren la cara de Falcón y... Amigos, vámonos con la gran final. Sabíamos que esto iba a pasar, ya estaba escrito leyenda contra leyenda. Aquí en Huatulco se dijo que el maestro, el aguantador, fue campeón. Su hijo fue la cocha. El retador. El retador. Hoy en día, después de más de un año, se enfrenta nuevamente monstruo contra monstruo. Aquí se decide quién es el papá de tomar más rápido. ¿Aguantador? Sí, no. ¿Más rápido? No se sabe aún. Vamos con el careo. Mira, con este trapo te voy a limpear el culo, eh. Ya, 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 ya. Sí, sí, reta los culos, sí. Míntate a la pinche. Vamos con la gran final, amigos. Amigos, estamos viendo que ya están listos la final, la final. Como es final, van a ser dos chelas. Puta, va. Dos chelas, amigos. Ojo, no dejan nada de espuma, eh. Que deje estar descalificado y posteriormente el otro va a ser el ganador de los 500 pesos. No cuenta, no cuenta, porfa. Ve la técnica de cabello cubano, mira. Nada, nada debe quedar en la cerveza, totalmente vacía. Esto va a comenzar. Ah, favoritos, hay que botar esta vez. De este lado, veamos, gordito, ¿qué me hace tu favorito? El nuevado. Por el nuevado. Cochina. Cochina molesta. Muy bien, amigos. Comienza en un momento el ganador número uno de la cerveza más rápido del momento. Esto va a comenzar en tres, dos, uno, comenzamos. ¿Tienes idea de lo peligrosa que puede llegar a ser esa técnica? A la madre, amigos. Estamos viendo, estamos viendo que la traga ya está con todo ahí. ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el ganador? ¡No puede ser! 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 ¡Quién fue el ganador! ¡Quién fue el ganador! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Yo lo bajé primero. ¡Ahí está, mira el bar, mira el bar, yo lo bajé primero. Yo lo bajé primero porque no había dejado nada de espuma. Vamos a revisar el bar. ¡Una más! ¡Una más! ¡El bar marcó empate! Esto va a ser y a una viene a primera. Es empate, en caliente, 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 caliente. Esto va a comenzar en tres, dos, uno, comenzamos. ¡Venga el desempate! ¡Ponga la bustilla! ¡Ponga la bustilla! ¡Ponga la bustilla! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡Que va hermano! Ese es el campeón. El campeón de presión de mis dientes. ¡Feliz el mejor güey! Así me lo hicieron. El único bélico. El rey de bélico. ¡Los perdedores! ¡Los perdedores! ¡Se la la va a ir! ¡Se la la va a ir! ¡Se la la va a ir! ¡El perdedor y el ganador al agua! ¡Increíble! ¡El rey de la chela! ¡Es el rey de reyes! ¡No lo puedes vencer ni tomando ni a velocidad! ¡Comida le puede partir su madre! ¡Era mi vida! ¡Doble campeón! ¡Doble cinturón! ¡Felicidades chaparro! ¡Es que me dio happy! ¡Él es mi maestro! En los 14 años me invitó a la primera chela. Hay que respetar a quienes llevan años. Empezó a los 13 años su carrera. Ya está casi semirretirado. Pero aún sigue hablando porque es el campeón, amigos. Aún sigue con doble cinturón. Destruyó la cocha. La cocha tuvo una técnica de doble chela. Buena técnica. Lo golpeó abajo, pero una velocidad increíble. Tortuga veloz. Así que seguimos cotorreando. Ganador de los 500 pesos. Y pues vamos a seguir documentando lo que pasa un día con el crew. Amigos, la fiesta y la diversión no se termina. Miren lo que nos acaban de pasar. Una licuachela. Tiene gomita. Tiene camarón. Y se pasan ahí en la palapa de viejo. Miren, amigos. Atendidos como reyes de ahí. Vean, van de ahí, rico. Después de un buen concurso de cerveza, esto no se termina. Y cuando la casa cada uno van a borrar las cabezas. Estos son para los niños. Tiene gomitas y son... A mí no me hagan, no, wey. Soy su primo, pues no me induzcas al alcohol. Pero no tiene alcohol esto. ¡Oh, Dios mío! Amigos, la comida llega donde está el cotorreo. Mira, vamos, vamos, vamos. Mira, mira. La tragazón, tío. ¿Qué es eso, qué es eso? Aguachile y otro marcasetito igual. De puro marisquito. Mira, de puro marisquito, de puro marisquito. Premium para el rey ganador el día de hoy, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! El campeón. Me andan diciendo, piqué la remaja, pero de caguama. ¡Ah, ya! Pretexto para ser borracho. Amigos, también aquí hay licuachela, pero no traje chela. No traje chela. Estas son licuachelas sin alcoholes con puro, ¿no? Es tuyo. Sin alcohol, sin alcohol. Amigos, bien. Algo sin alcohol, amigos. Me voy a poder tomar esto de esta delicia. Bueno, a ver, le voy a combinar con lavanda aquí. También, amigos, aquí... No, 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 no. No la están tomando, coque. Hazle una de esas. Hazle una de esas porque la están tomando. Aquí en la Palapa del Viejo también hay licuachelas sin alcohol. Para la banda que no toma como yo. Para la banda que no toma como yo. Y como yo. Buena, buena, weicho. Buena. Qué delicioso. Oh, llegó más comida, wey. Nos vamos a atascar en tanta comida, wey. Ensaladita de marisco. Que lleva camarón, pastión, pulpo y caracol. Amigos, chérense la calidad que están manejando. La Palapa del Viejo. Hay variedad de alimentos. Se la van a pasar muy chingón. Nosotros nos están atascando aquí criminal. Y la banda ya sabe que come demasiado. Y mira, que todo se la están pasando muy chingón. Ensalada de marisco. Ya probamos bolcajete, aguachiles. No, hay de todo. Así que vengan, déjense caer. Llegó la botana, llegó la botana, llegó la botana, llegó la botana. ¡Hala! ¡Hala, amigos! Miren nada más. Tráguense esa, tráguense esa. ¡Ey! ¡Ey! ¡Más comida! Son camarones al jardín, son camarones enrollados con tocino, salmón y queso amarillo en la parte de adentro. Que se lo traguen todo. ¡Madre, amigos! No, yo se los digo. ¿Cómo ves la comida aquí del viejo? Mira, te voy a decir una cosa, sinceramente. De todas las palapas que he ido aquí en Tuxtla, no quiero hacer, abundar, exagerar. Pero tiene una excelencia en comida. Y la atención. La atención sobre todo. Pero la excelencia en comida, sus platillos están súper. Están muy presentables. Súpera la mejor palapas, no quiero ser exagerado. Está muy rico. El sazón y todo. ¡Oh! Cómelo, 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 cómelo. ¿Está caliente? No, no, la verdad sí. Un rato, un rato, un rato. ¡Uy! Está bien bueno esto, eh. ¡A huevo! ¡Mmm! 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 La diversión no ha llegado ahí. ¡Oh! ¡Madida de amigos! ¿Quieres algo bien chido? Ese va a ser para el reto de voleibol que va a haber ahorita en el canal. ¡Oh! 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 ¡Ey! 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 Vamos al 100. Brindo por tu soltería. Que te verga, no tengo nada por qué brindar. ¡Salud! ¡Salud! Amigos, se viene el reto de voleibol. Vamos a hacer dos equipos por Highs y dos. Me van a hacer lo que van a pedir. El equipo que pierda se toma un shot. Un shot, wey. Hace una ronda de... ¡Premio castigo es eso para mí! No, pero no doble, ¿verdad? ¡Shot doble! Es que no hay más castigo acá, no hay más castigo. ¡No hay más castigo! ¡A huevo! ¡A huevo! Elijo a... ...al Magalín. Yo elijo... ...al CJ. Yo elijo... ...al Cocha. ¡Borracha! Yo elijo... ...al Wicho. ¡Puta! ¡Ey! La dinastía García allá. Yo elijo al Pachudo. ¡Tu papá! El viejito al último, ya no sé. Amigos, en ese momento vamos a ver un enfrentamiento de voleibol. Los equipos... ¡Ey! ¿Qué pasa? Espérate, wey, espérate. Amigos, estamos a punto de ver un enfrentamiento de voleibol. Todos los equipos se hacen presentes. ¿Cómo se llama ese equipo? ¡El escuadrón de la m***! ¡Muy bien, amigos! ¡El escuadrón de la m***! Vamos a ver el equipo que está de aquel lado. Veamos cómo se llama el equipo de este lado. ¡Es la dinastía García! ¡Muy bien, amigos! ¡Es la dinastía García! ¡Así que veamos a los cinco puntos! El primero que pierda. Vamos a ver qué es el ganador. ¡Así que comienza! ¡En tres, dos! ¡Comiente este juego! ¡Pierde! ¡Pierde, pierde! ¡Ahí! ¡Ya ha perdido el primero! ¡Vamos, comienza! ¡Ahí está bien, amigos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Estamos viendo que ya van dos a cero! ¡A los diez! ¡Ahora van a cambiar que va a ser a las diez, amigos! ¡Se recuerden que no es un balón de voleibol! ¡Es un balón de aire! ¡Uno! ¡Volea, volea! ¡Volea, volea! ¡Volea de este lado! ¡Están bien! ¡Y amigos! ¡Se está yendo! ¡Va! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Comienza de nuevo! ¡Ahí está! ¡Se repite! ¡Porque a veces el tiro! ¡Muy lejos, muy lejos, muy lejos! Vemos que están tirando muy fuerte. ¡Así que comienza de nuevo! ¡Vemos ahí el huicho, el tiro! ¡Muy pa! ¿Qué le pasa? ¡3-0, 3-0, 3-0, 3-0! ¡A los ocho puntos van a terminar este partido! El escuadrón de la muerte, por algo, nos identifica. ¡Borracho! ¡Tira! ¡Oh! ¡No! ¡Regresa! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Fuera! 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 ¡3-1, 3-1, amigos! ¡Sale, comienza ahí! ¡Ahí sale la bestia García! ¡Tiran! ¡Los te tiran! ¡Responde! ¡Y! ¡De nuevo! ¡Está jugando arriba! ¡Se está jugando arriba! ¡Amigos! ¡Miren, miren, miren! ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡Van 3-2! ¡Y a 4! ¡No, pendejos el armador! ¡Puta madre! ¡Párase de acuerdo, pendejos! ¡4-2, 4-2! ¡Van a 1! ¡4-2! ¡4-1! ¡Bueno, 4-1, 4-1! ¡Van ganando los de la... ¡Veamos ahí! ¡Veamos así! ¡Muy bien! ¡Arriba, arriba! ¡Se están jugando arriba! ¡Muy bien, amigos! ¡5-1, amigos! ¡No puede ser que la Yastía García se está quedando rezagado! ¡Y de este lado! ¡Estamos viendo a los de la... ¡Están ebrios! ¡Con tamarón en la panza! ¡Y tiran de nuevo! ¡Ey! ¡Ven a ser conscientes! ¡Ya estamos cagando, güey! ¡Tú, güecho! ¡Flojita la mano, mi papá! ¡Papá ya no mira! ¡Tú le vas a sacar la chamba! ¡Aprovecha tu altura! ¡Tú tienes más! ¡Mira! ¡Vamos a hacer algo ahorita! ¡Vamos a echar para adelante! ¡Voy atrás con el güecho! ¡Tú te vas a encargar de meter a todo! ¡Tenemos que remontar, güey! ¡Y el mudo! ¡Yastía García! ¡Yastía García! ¡Yastía García! ¡Chavos! ¡Están ganando bien fácil! ¡Los borrachos son mejores que los piches sobrios, güey! ¡La neta! ¡No, toma y mira! ¡Están peguizcando bien fácil! ¡Están pelando la verga así! ¡Machín! ¡Le estamos pelando la verga! ¡Nos están! ¡No! ¡Nos están pelando! ¡Ah, ok, ok! ¡Nos están pelando! ¡Legremos por los... ¡Los borrachos! ¡Escorón de la muerte! 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 Vamos amigos, ya vemos que están retomando ahí, haciendo y retacando de chevecita Recuerden que este equipo ya va 5 a 1, vemos que todos están haciendo la plática ahí para ver quién puede tirar más Cambio, team back, team back ya se hizo Estamos listos, ya se han preparado los equipos y es momento de que el saque de la dinastía García hacia los del team de la muerte ¡Comienza en 3, 2, 1! ¡Ah, la cagó amigos! ¡Remuntación, remuntación! ¡5 a 3, 5 a 3! ¡5 a 2! ¡5 a 3! ¡5 a 3! ¡5 a 2! 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 ¡5 a 3! 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 Así que el 2 me tira Tira un poco para acá Regresa El tiro Están haciendo todo lo posible ¡Oh! ¡Andale! Sí, sí, sí Lo intentó Hay una gran discusión ahí, amigos De quién Si tira o no Y pues deben hacer todo legal aquí el día de hoy, amigos ¡6 a 4, amigos! ¡6 a 4! ¡Dinastía García contra los del... Recuerden que puede darle la vuelta al equipo el día de hoy Tira Regresa Cocha Regresa El tiro ¡Muy bien! ¡Dinastía García! ¡Dinastía García! Amigos, ya van 6 a 5 Recuerden que es a los 8 o a los 10 ¿A los 8 o a los 10? ¡10! A los 10, amigos En este momento vamos a ver si llegan a los 10 Van perdiendo los Dinastía García Tira ahí Retacha Tira de nuevo Contesta Tira de nuevo ¡Se va! ¡Se fue! ¡6 a 6! Recuerden que a los 6 puntos Ahorita los 10 van a ganar Y... Y... 6 ¿Quién va por el 7? ¿Quién va por el 7? ¿Quién va por el 7? ¡No, no, no! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! ¡7 a 6! ¡Vamos por el 7! ¡Vamos ahí! Tira por acá ahí ¡Ahhh! 7 a 7, amigos 7 a 7 7 a 7 7 a 7 Tira Regresa Le pega de nuevo Va en el aire ¿Dónde le tira? ¡Dinastía García! ¡Dinastía García! ¡Ahhh! ¡8! ¡8! ¡8! ¡7, amigos! ¡Oh! ¡Dinastía García! ¡8, nena! ¡8, nena! ¡Ahí va! ¡8, nena! ¡Ahí! ¡Fuera! ¡8, 8, 8, 8, 8, 8, 8! ¡Tira de nuevo! Ya quedan 2 puntos ¿Quién va a ganar? Va 2, me tira en estos momentos ¡8, 8! ¡Ahí regresa el CJ! ¡Tira! ¡Regresa! ¡Uno! ¡Ahhh! ¡9! ¡8, 9! ¡1 más! ¡Quién va a ganar! ¡Estamos de ese lado! ¡Tira! ¡Regresa! ¡Muy fuera! ¡Muy fuera! ¡Ganaron! ¡De ese lado! ¡Ganaron! ¡Dinastía García! ¡Dinastía García! ¡Le dimos la vuelta! ¡Le dimos la vuelta señores! ¡Qué dolor! ¡Perdido mami! Amigos, llegaron los shots, llegaron los shots Para la dinastía de la muerte ¿Castigo es para los que perdieron? Sí Ah, pues sí Ahí estamos viendo la dinastía de la gargía ¿Qué es un shot doble? A los capitanes Tú y la cocha El capitán ¡Ahora! 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 ¡Una, otra! No, 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 no ¿Cómo tienes, alas? ¿Cómo tienes? ¡Ahora, eso! ¡Buen castigo, buen castigo, buen castigo! Caliente, sabía jarape de tos He tenido tantas fantasías Con Don Betito CJ Jorge Pero nunca he tenido fantasías Con un regalo también Pero nunca he tenido fantasías con el sucio y apestoso Que no sepa el coní Digo yo, ¿qué se sentirá tener una fantasía con él? Ay, hola, Falcón Ay, huele rico No, si no eres el apestoso como dice en total Espera, espera, espera Oye, oye Oye, qué fantasía es estar contigo Conmigo vas a tener todo chácharas ¿Pero qué me ofreces? Eso no es suficiente ¿Qué me ofreces? ¿Pero qué me ofreces? Pero todo chácharas, basura Ah, por la madre de mierda, no Ofréceme algo bueno Ofréceme algo bueno Ay, no, qué horrible sería Despertar con ese pinche asqueroso Piojoso Pulgoso Sarna tiene, ha de tener Siempre ha sido el amor de mi vida Hola, amigo ¿Otra vez tú? ¿Por qué otra vez yo? Ya estoy cansada, ¿verdad? No, cansada No me importa que tengas hija Que tengas esposa Es que ya te he dicho, Alan Mira, Alan Ya, güey Ya supérame, güey Neta, no Ya no puedo estar contigo Espera, espera, te voy a decir La última palabra, ¿vale? No me importa que tengas hija Tu mujer se la pasas encerrada A ver que se va a alcanzar a grabar O no sé No lo empezaron Estás borracha, no No Mira, borracha La mujer afuera es que la cacaracha No Oye ¿Y tú estás borracha? Qué buen dirá No me toques ahí No me toques ahí Es que es la costumbre, pues Mira, tu esposa no sabe nada Ni se va a enterar la pioja esa Pero no, ya sé que no Pero yo Yo no soy así, güey Ah, entonces eres mi mujer Diego, perro Porque ahorita te composito Malditos mayates Porque soy padre Porque La voy a tener allá Maldito mayate Bajato Mejor me voy con Arturo Ven, Arturo ¿Cómo puedes creer Que van a despreciar esta preciosura, eh? Tú no la despreciarías, ¿verdad? Jamás Jamás Mayate Jamás Ah, ¿viste? Mira, Arturo Hay buenos mayates en esta palapa, eh Y bueno, amigos Vamos a hacer un último concurso Vamos a ver quién nada Quién aguanta más nadando bajo el agua Ida y vuelta Quien lo haga Se llevará un premio Se llevará otros 500 pesos, amigos Vamos a ver quién lo hace Aquí están los participantes Ya medio serios Todos Venga, venga Tienes vuelta bajo el agua Tienes vuelta A la madre Quienes tomaron fácil ¿Qué va a ser primero? Espérate Dos metrillos Jale Llegar hasta el otro extremo de la alberca Ahí Tiene la ventaja de poder aventarte Para tomar más impulso A la cuenta de tres en tres Dos Uno Comenzamos A ver los metrillos No ¿Dónde? Salió ¿Dónde? ¿Dónde descalificado? Ida y vuelta Ida y vuelta Sin salir En tres Dos Uno Comenzamos Se encuentra, amigos Arrancando bien CJ para empezar Ahí va Ida y vuelta Ida y vuelta Aquí funcionan los pulmones Descalificado, amigos Vámonos con la cocha molina Hipopótamo De nacimiento Nadador Nadador por excelencia En tres Dos Uno Venga, cocha Ahí va la cocha molina, amigos Ahí va la cocha molina Nada Fuera Vámonos con la tortuga marina Chaparro 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 Ya ganaste un premio Si ganas este Doble Está muy difícil Porque aquí no tengo tanto pulmón Venga, chaparro En tres Dos Uno Venga Chaparro Chaparro Vamos a Chaparro Ahí ¿Va bien? Chaparro Todos han llegado A la orilla Nada más Vamos para el Connie Aquaman Chamán Aquaman Chamán Ahí está Todos los músculos Esto va a comenzar En tres Dos Uno Venga Chamán Y su vuelta Ahí está Chamán Venga Chamán Ahí va Va, chamán Ahí está dando la vuelta Está dando la vuelta Chamán Chamán Queda a la mitad del camino Casi Venga, tío Va a comenzar En tres Dos Uno Venga Tío gordito Pansazo Venga Venga, venga Tío, venga Ahí va, tío Tío gordito Ya te hago Yo sé nadar Pero bajo el agua No es mi fuerte Mis pulmones Son muy chiquitos Así que Venga En tres Dos Uno Comenzamos El último participante El último El único que lo ha logrado Es el Jorge Me gusta cómo le agarra el doble Viene Tres Buenas fuerzas, maña Dos Uno Vámonos Para empezar Un panzazo Para empezar Viene el guicho Viene el guicho Viene el guicho Viene el guicho Qué guicho Cambiaban teniendo sesos Vámonos La escuela cuando estimos en Cancún Aquí está mal Y si yo aguantaba Y te invuelta Pero estás echando mucho trago El trago te acaba No, neta El alcohol te hace mal Yo aguantaba las piris Vuelta con este güey Pero no tomaba Esto ya está tomando mucho A la verga El alcohol te hace pedazo Es la pura proteína Es la pura proteína del cine Es mentira Si no se quieren ver Así señores Yo llegué a la esquina Dejen el alcohol Mira Pura limonada No güey, es limonada Es mentira Bueno amigos Ahorita Ya casi Nos vamos a ir De esta bonita palapa El viejón Nos trajeron Unos camarones Salmojo de ajo Unos camarones Empanizados Más comida Más comida Más comida Ya estoy Ya mira Hasta acá estamos Mira El servicio de esta palapa Mi respeto Tiene una variedad Increíble Mira Hasta shots De todos Sabes que me recordó Donde cuando estábamos En Cancún Así nos llevaban De colores Nada La verdad La pasamos chida Tiene todo lo que Un paladar exigente Tiene todo acá La verdad Falco Impactado Más comida Comida De vidas Y lleno Camarón grande Bien servido Sabroso Güey El pinche coctel El coctel está preciso Jálense y pidan de todo De todo Está delicioso Está bien cerca Aquí nomás A 10 minutos De aquí 10 minutos Bien semana santa Así que miren La chulada Que nos trajeron ahorita Esos camaroncitos Y estos que son Empanizados No Qué chulada Mira Chulada ahí Vale Tira mi cerveza Hijo Hasta amigos Así que vamos a probar esto En un momento más Despedimos el video Provechito Toma Porque los demás Aquellos Están enfiestados Parece que están en Cancún Amigos Nos aumentaron Nos aumentaron Una Ya no puede Estoy bien lleno Ya Está bien lleno A mí que nos mandaron Una piñita rellena Bien sabrosa Ya no puedo A ver Miren 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 Está riquísimo Tiene manchego Tiene manchego Una piña con manchego Piña y camarones Ya habían pasado camarones Y ahora ya pasaron Cortillita Otros camarones Ya volaron Amigos Ya para finalizar el video Les vamos a dejar Una clase de aerobis Con la maestra Cocha Molina Estamos al 100 Estamos al 100 ¿Qué clase de aerobis Vamos a hacer? Eh wey Hacemos estos videos Por qué Cuenta más Aquí no te permiten No te dan tope Pues wey Así es lo que más hay Tréeme una de esas Don Julio No ya no No ya no No ya no Vamos a hacer una clase de aerobis Amigos Con esto Finalizamos el video Maestra Molina Se sirve que rifar Sí Es que mira Para tener los fines Aquí Aquí a ver Aquí mantienen los Para tener 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 los Entonces Hacemos estos videos Me gusta mucho Entonces amigos Nos dejamos Con una clase de aerobis Con la maestra Cocha Molina Con una clase de aerobis Bueno amigos, hemos llegado al final De este bonito video, sinceramente Calidad, buen servicio y experiencia Única aquí en La Palapa El Viejo, Falconi Una de las cosas que más me gustaron del lugar Es que comida había para tirar para arriba De verdad, nos trataron bien chingón Como reyes, la verdad Nos trataron muy bien, quiero darle las gracias A La Palapa El Viejo, a los meseros A las cocineras También, a todo el personal De aquí, mil gracias, nos atendieron muy bien Sinceramente, y pues la verdad Estamos hasta aquí Y no solamente eso, sino vean las instalaciones Hay show, hay de todo Los fines de semana, creo que hay hasta payasos Creo que hay hasta un cantante imitador Así que van a saber donde está ubicado este lugar Para que ustedes puedan venir y digan No venimos por los cacahuates a comer un chingo de cosas De camarones, de lo que ustedes quieran aquí Ya vieron, variedad de comida y bebidas Aquí no hay nomás que unos, dos, tres platillos Hay mucha variedad Chaparro, ¿dónde está Chaparro? Está yendo como cinco veces al baño Es que voy, es que voy La cagalera, la cagalera Ahí lo van a ver en el próximo video Pero yo puedo afundirla como el Chaparro ¿Cómo vas el Chaparro? Así acá, rata Ahí, eso, ahí Tienes que hacer eso Tienes que hacer eso Darle las gracias principalmente a nuestro amigo Emanuel La neta Gracias, la verdad Nos atendió muy bien La neta, compa Se portó muy chingón con toda la banda Gracias, Emanuel Por haber venido a la puerta de tu negocio Yo le decía Yo quiero esto Si te lo consigo ¿Quieres esto? Te lo trae Sí, sinceramente no La neta es que sí La banda debe ser como come ¿Dónde quedan tus instalaciones, hermano? Mira, nos ubicamos en Carretera Langostura Kilómetro 8, Rivera de Copía Es la carretera que va al aeropuerto Antes conocida como Carretera Langostura Facilito Los que están aquí locales Y saben dónde está ubicado Sí, 200 metros antes de llegar a la Pepsi 200 metros antes de llegar a la Pepsi ¿Qué días abren y horario, amigo? Acá nos encuentran los 365 días del año Abierto de 10 de la mañana Hasta que se vaya el último Ándale, ya saben No hay horario Hasta el último que se vaya aquí Deje de consumir o así Se puede ir Redes sociales Se las vamos a dejar acá abajo Para que vayan Y le piquen Chequen Las instalaciones están muy bonitas La pasamos muy a gusto La alberca La comida Las bebidas Todo de maravilla Y así que Gracias, Emanuel Nuevamente Y un aplauso Un aplauso Gracias Porque Estuvo muy bonito Vamos a volver Eso sí Ni qué Para hacer esta época de Semana Santa Que se dejen caer Porque Sí, ahorita con este colorcito No Lo ameritan Nosotros nos vamos refrescados Y bueno, nos vemos en un próximo video, amigos Ya saben Video martes sin falla De 2 a 3 de la tarde En Somos Kikahuites Nos vemos en un próximo video Falcón y Nogadín Adiós Lo hiciste bien Adiós No olvides Adiós Eso Este es el campeón El campeón único sobreviviente El mejor güey Yo siempre lo he sido, papi El único bélico El rey de bélico ¡Suscríbete al canal!